bien chicos estamos una vez más en el canal y es un si cantas va si cantas piernas perdón con chava bueno continuamos y vamos con el vídeo y ¡Suscríbete al canal! 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 Tu plano es cabello Es lo que en el otro video me la canté Es mi canal Lo ves que da el mundo Tú te vas a hacer Esas son pequeñas, te vas a hacer algo Chuyo, ¿no? Es que la vida se ha acabado No, 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 no Esa son pequeñas ¿Es un goos? ¿Escuchas? ¿Escuchas? 10, 2, 2 3 Yo llamo 3 4, llamo a 4 No te espero nada ¿Llevo cuántas? 4, ¿no? Ah, 4 Yo llevo 4 4, 2, 2 4 ¿Cuál es formación de fútbol? Esa es que no pasaron a la niña Ya canta mejor Obama No te espero nada No te espero nada rip 2 2 4 3 2 3 2 3 2 Wopan Gangnam Style No No grabó No si, pero ya se le voy a acabar la pila ¿Que te vas a despedir? Si Vete No, de acá, del video Bueno, hasta aquí el video del día de hoy Bueno, de esta hora también Nos estuvimos viendo en anteriores horas Y aquí les van a aparecer las otras dos letras Y encima de sus cabezas Y la tía No hay tres palabras Son dos Así que nada, nos vemos en la próxima Suscríbete Dale like, no olvides compartir el video Suscríbete Dale like Compártelo Y coméntalo, nos vemos en la próxima Un saludo, nos vemos Pios En esta parte te voy a estar dejando el botón de suscribirte Para el canal de mi amigo Jesús Jiménez Y un video de hoy también Y por abajo Está el botón de suscribirte de mi canal Y un video que lo dejaré Para que lo veas y estés atento Al sorteo que estoy organizando Nos vemos en la próxima Pios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!